Con la cumbia sabrosona, uno de los temas que quiero dedicar para toda la banda que siempre está en expectativa de los grandes temas Algo pase Miguel, vamos a bailar con sabor, música, maestro Se llama la cumbia sabrosona, al estilo de Miguel Martínez, a los negros de la esquina Una cumbia de Tlaxcala, vamos a bailar Cumbia sabrosona, vamos a bailar esa noche Vamos a empezar de esa manera Cumbia Cumbia sabrosona El más sabroso Música Maestro Sabes San Miguel Martínez Ameyaco, Rúgues y Naciel Nández Valerojo y Mito Cayo Miguelito Miguel Martínez Vamos a bailar Música Cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella remosa Las unidas, chicos, revelación Chico, titán y peluche, locos Almas solidarias Band de RPB Camaco, vice, robón Bajo seis, bajo tres Trujillo Para el chonis, el famoso cachito El cachito forever Ahí va Para el club, machigo, club, baila conmigo Lázaro y Huellas Para verla, Lola, Lito, Aldo y Jess El más sabroso Nillo, sombra, sonrilla de Steiner Enrique Santa María, Nativitas Almoloya de Juárez Y el mollita presente, barrio 23 Bueno, y ángel David Tetris El famoso César Siempre con el Miguel Miguel Martínez El coñín, el reyaz Robachivos Grisia Venga para Toño Para el brazo Y toda la dinastía La familia Palacio El más sabroso La familia más sabrosa Interaquemos del sabor Enrique Adictoza Miguel Martínez Panos un 13 Borros Gadesen Díganse a Martínez León y Chef Tope Calimba Teto Luca Dice La bandera sabrosa Banda RPB Para Quechito Forever Jogis Para el Sony Nillo Sonideros La banda de Tepayor Está sabroso Banda de todos los patros Un 13 Borros Gadesen Dona Dinastía Martínez Malditos Lups Loica Lucha El Chess De contigo sabroso Miguel Martínez El más sabroso Suave San Martínez De Luca Venimos por una razón Apoyante Miguelito De corazón Pequeñas Solideras La hermosa Katie La pequeña Cholita Primos Vázquez Es de Caballeros Gracie Loco Corebes Chiquitas del sabor La hermosa Mayrani Lili Niñas del futuro Miguel Rodríguez El más sabroso Que baila Mi bella de Moza Cumbia del Mar Cumbia sabrosa Llegaron desde Puebla Mi bella de Moza Para Dios Sabroso Desde Flor del Bosque Para el Chapo Venga El más sabroso El más sabroso Cumbia sabrosa Venga para el Tomás Para el Concha La Niña Elisa Para el Fast Boy Todo lo que faltaron Siempre San Miguel Siempre con el Miguel El increíble sonido Samurai Siguiendo las huellas Del sonido De mis amores Para el amor De mis amores Tienes amor Gaspin Amor sabroso La tosos 18 De Mojita la bella El increíble sonido Samurai Vamos a verla El tierra Pugia sabrosa Llegaron atrando ¿Qué quiere decir Que seguimos avanzando? Únicos originales De mi tierra De tierras Toruquita la bella Isla Huaca Kevin Perro Muchis San Juanito de las Manzanas El Poblito sabroso El increíble sonido Samurai Es Oto Rojo La que sabe Para el hermoso Sautanis El más sabroso Para José Fernando Karen y Fernanda Todos los juniors Del barrio peruano A Tarasquillo Ya llegó la indesuscribible Barranca Salsera San Mateo Mozoquita El más sabroso Pugia sabrosa Venga todo para Jesús Y Kevin Perro mía chiqui Pugia sabrosa Paz dos, tres Emo rosquia de sec Le doy que el chel Topa, calimba, gasped Terco Si se trata de saltar Saltaremos Pero mira que respeto Llevaremos Tome y secados A dos de Macho, teguen en la isla Pequeña, Nicol Para ganito Salto, moco, nexo Para el compa El más sabroso Somos y tenemos Su fuerza letal De Chimalhuacán Ya te vivimos apoyando En la isla Para el Wichi Para el Tofi El Freddy Freddy Y el Giovanni Para el Tomás Y la corcha Escapu, carima Y el bandero El más sabroso El más sabroso Venga la cumbia Sabrosa Ajá Salva, se para Torre Sación Docturno El más sabroso El más sabroso Princesitas de la noche Malditos misteriosos San José del Rico Toluquín de la Vella El más sabroso Santiago Transilacali Niños solideros Y quietos del barrio Son y será el éxito Somos Miria Alboruña de Alboruña de Juárez De Sabado, Chimalhuacán Salimos a Toluca Llegamos Atleta, verte, toby Y el Willy Para el fin Irre a campo Pazbo y Tomás Corcha La mujer y Giovanni Todos los que faltaron Adictos al imperio San Frank Hoy viene a invitar Este próximo 12 de diciembre Su 25 aniversario Sonorérico Y Miguel Martínez El más sabroso Toda la estación Todos los niveles Celeste sabor Mayo de Guamandra Pantera Oscar de Perote Huevos, Venti Vinos y Pocoyo Hoy contigo El más sabroso Para el Kisibur Todos los Kisizabrosos Ataraciquillo El más sabroso Vamos a verla Ya se va Se fue La cumbia sabrosona La cumbia sabrosona La cumbia sabrosona